¡Hola! ¿Una vez, pues? ¿Están todos ahorita? Sí, este licón quiero cuando vamos a grabar, justo pasa por aquí. Dos besos. La próxima vez que pasa por aquí te tiro piedra, piedra. Y lo bajo de un piedrazo. Oye, ¿qué tal? ¿Qué fue? Mi amiga linda. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mi amiga linda, dé un besito. ¿Cuánto quisiera tenerte al lado de ella? A ver, un besito. ¿Cuánto quisiera tenerla al lado de una mujer como ella? La mujer linda. La mujer linda. La mujer linda, guapa, joven, llena de vida. Jovencita, jovencita, 20 años. Oye, tu mamá. Mi mamá también. Tu mamá también. Tu mamá también. Sí, esa mamá también. Mi mamá también. Tiene 36 años. Tiene marido. No, está soltera. No te dije ayer que la dejaron. Esa es bravísima. Esa es bravísima. Esa es bravísima. Esa es bravísima. Ese man se le fue de viaje. Porque ya, a veces hay gente, a veces hay días que uno no soporta. Las mujeres bravas cuando son enamorados de uno y están. todo amor, todo felicidad. Pero el caja y la obra. Hay que decir, me zanagó. Otro mamá. Todo bien. Todo bien atrapado del vecino. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Entonces, ¿sabes qué pasa? Dicen que las mujeres son bravas. Sí, yo soy bravísima también. Yo también soy brava. Por eso me mantengo ahorita soltera. Porque para pasar coraje con un hombre... No mientas, tú tienes marido. No, yo no tengo marido. ¿Por qué mientes? Yo no tengo marido. Que van a seguir siguiendo a los seguidores. No tengo marido. Bueno, en el video que grabamos ayer te dice que tú eres culona. Ah, me sentí ofendida por esas cosas. ¿Por qué? Porque esos comentarios no me ven. Déjame ver, déjame ver. Me sigo un ratito, déjame ver. Sí, tengo. Sí, tienes lo suyo. ¿Que te picó alguna visma? No, esto ya es natural. Tú conocieras a mi mamá. ¿Qué? Tremendo fogón. Tremendo fogón. Oye, ¿sabes que hay mujeres que se van al gimnasio y dan? En el gimnasio están. ¿Que se matan en el gimnasio? ¿Por qué hace eso? Para las pompias. Para glúteos. Y salen de ahí y dan dos años en el gimnasio. Hasta diez. Hasta diez años pasan en el gimnasio. Y no le crece nada. Son tablas. Pero vea. Vea. Bien bonito. ¿Que te pegó alguna viva para te pegó? No, ya te dije que esto ya es natural. No. Sí. ¿Natural? Sí. Los labios. Así como hay mujeres que van al gimnasio, también hay mujeres que se inyectan los labios. Que se ponen chichis, que se ponen arcado, porque les hace falta. Aquí no hace falta, amigos. Yo sin estarme inyectando. Tú estás inyectando. No, tú ya. Tú ya eres natural. No, ya te ven bon natural y sin pagar billete. ¿Qué dice el vecino? Ahí está. Mi vecino, todo bien. Mi vecino, aquí al lado, vecino pelucón. Tiene tapicina en la casa. Sí, ponle los ojos. Ojo bonito. Ojo bonito. Ojo verde. Ojo verde. Ojo verde. Ojo verde. Aquí usted tiene como quince cuartos para alquilar. Ojo, pero ¿cómo es eso de usted ha sido mujeriego? ¿Cómo es eso de usted ha sido mujeriego? No, son rumores. Ah, son rumores. Es que eso a nosotros no nos gusta las mujeres, por el que sea. Ella le quiere hacer una prueba. A mí, ¿usted sí baila? No, yo no. Ella te va a enseñar un pasito chiquito. Un pasito chiquito. Un pasito chiquito. Sencillito, sencillito. A veces no te va a obligar que baile. Te lo va a enseñar. Si me la enseña... A ver, sí.